Bienvenidos al directo de Canciones Infantiles de Cleo y Kukin. Aquí encontrarás música para niños sin parar. Si estás buscando una forma divertida de entretener a tus pequeños, este es el lugar perfecto. Cleo y Kukin son personajes adorables que te harán cantar y bailar sin parar. Sus canciones son alegres y pegajosas, ideales para mantener a los niños activos. Y entretenidos, desde clásicos, infantiles hasta nuevas, canciones originales, hay algo para todos los gustos. Nuestro directo es perfecto para cualquier ocasión. Puedes ponerlo en casa, mientras los niños juegan, en una fiesta de cumpleaños o incluso en el coche. Durante un viaje, la música de Cleo y Kukin hará que todos canten y se diviertan juntos. Además de la música, también ofrecemos videos animados que acompañan a las canciones. Los niños se maravillarán con las coloridas, animaciones y los divertidos personajes. Les encantará seguir las historias y los bailes junto a Cleo y Kukin. Así que no esperes más y únete a nuestro directo de Canciones Infantiles de Cleo y Kukin. La diversión está asegurada y la música no parará. Prepara a tus pequeños para un mundo lleno de alegría y diversión musical.